Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Tech News. Ustedes saben, el programa de tecnología S5N que arranca en este momento y tenemos un montón de temas para empezar a contarles. Vamos a tratar muchas cosas, les vamos a mostrar productos, tenemos un entrevistado que lo tenemos aquí en el piso, ya preparado. Y por eso de esta manera les vamos a contar los siguientes adelantos para que ustedes se empiecen a divertir. Siéntense, quédense ahí, que les vamos a hablar de muchísimas cosas. Tenés una startup, tenés una empresa, vamos a hablar de este tema que es realmente impresionante, con un entrevistado aquí en el piso. El trabajo virtual y todo lo que tenemos que saber sobre los programas que hay en línea para gestionar y optimizar el rendimiento de nuestra empresa y también de nuestros trabajadores. También acá en Tech News. Bueno, ¿qué me dicen de esta polémica? Desde ahora me pueden decir en Twitter, por ejemplo, en arroba C5N, en arroba NG Magaldi, me pueden contar con qué prefieren ustedes usar el mail. Gmail, Hotmail. Bueno, esta polémica es como el boca arriba de aquí en la Argentina, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema ahora, porque en Tech News vamos rápido con las noticias de tecnología. Tenemos una entrevistada especial, a quien le agradezco que haya venido a este programa, para mí es un honor entrevistarla. Ella es una experta en Internet, es la CEO de Intuic, una empresa muy importante en el mundo. Celvina Moschini, un placer. ¿Cómo estás? Gracias, Nico, gracias por la invitación. ¿Todo bien? Encantada de estar aquí. Bueno, bueno, un placer. ¿Con qué te quedás, con Gmail o con Hotmail? Sí, qué compromiso. Con Gmail. ¿Con Gmail? Sí. Bueno, perfecto, listo. Ahí tenemos a nuestra entrevistada de lujo. Vamos a plantear un tema que quizá últimamente con el crecer de las empresas o este del mundo digital, muchos, por ejemplo, pensando un poquito en la startup, empiezan a tener, no problemas, pero sí interés en gestionar y optimizar el rendimiento de su empresa. ¿Me podés contar sobre algún software en particular, sobre alguna gestión que estés realizando vos, o lo que veas en el resto del mundo, sobre cómo podemos optimizar el trabajo, por ejemplo, en nuestra empresa que recién empieza, o en una empresa grande? Bueno, como sabes, Internet es una tecnología disruptiva que cambió radicalmente la forma en que la gente trabaja. Hoy millones de argentinos están teniendo la oportunidad de poder trabajar desde su casa en San Juan, desde su casa en Córdoba, desde su casa en el country, para compañías dentro de Argentina y también para poder exportar sus servicios a compañías alrededor del mundo. Pero bueno, esto del teletrabajo también tiene desafíos que tienen que ver con la sobrefacturación o la percepción de la sobrefacturación y también con que mucha gente siente que pierde el control de lo que hace su trabajador cuando no está con él dentro de la misma oficina. Claro, es decir, por ejemplo, si no optimizar el tiempo, si se queda mucho tiempo en redes sociales y por eso pierde el objetivo de hacer una facturación o de cumplir con los objetivos. Puede suceder eso, ¿no? Exactamente, y las estadísticas dicen que el 30% del tiempo de los trabajadores se pasa hoy en las redes sociales, así que es un problema también bastante interesante para tener en cuenta. Hay gente que trabaja con las redes sociales, aclaramos, porque claro, si no, me van a retar. En este caso es la combinación perfecta de trabajo y plazar. Ah, claro, sí, bueno, eso es cierto. Bueno, hablemos sobre el tema de la facturación. Quizá en las grandes empresas esto es, muchas veces se convierte en un lío, por decir así, si queremos gestionarlo a nivel online o en la nube. Existe un software que vos estás a cargo, lo estás llevando a cabo, que la verdad que es muy interesante y quizá planteó una solución o puede ser una solución para muchos televidentes que nos estén mirando en Tech News, ¿no? Sí, Nico, una cosa interesante es que nosotros, que tenemos una compañía que tiene clientes alrededor del mundo, pero también tiene fuerza de trabajo alrededor del mundo, necesitamos una solución para poder manejarlos y poder coordinarlos y tener visibilidad de lo que estaban haciendo. Así que desarrollamos esta aplicación que es 100% basada en la nube, que le permite a nuestros trabajadores loguearse, seleccionar al cliente, seleccionar el proyecto y empezar a trabajar. Y el sistema toma capturas de pantalla en tiempo real cada 3 minutos de lo que está haciendo esta gente. Entonces, como gerente yo puedo ver lo que está haciendo mi equipo tanto en Ucrania como en Argentina como en Barcelona, darle indicaciones y también ofrecerle a nuestros clientes la posibilidad de que ellos también vean por lo que le estamos facturando. Ah, espectacular. Sí, es muy interesante. Para explicárselo bien a la gente detenidamente. Uno puede estar trabajando como empleado y directamente, automáticamente, ese software me hace una captura de pantalla sobre donde yo estoy trabajando y directamente se lo envía a un gerente. Ese gerente puede mandar el reporte o dentro de su empresa para optimizar el trabajo o se lo puede mandar a su cliente para que vean cómo estamos trabajando en su proyecto, ¿no? Exactamente. Muestra qué es lo que está haciendo la persona que está trabajando en tu proyecto durante el tiempo que te está facturando. Obviamente, puedes conectarse si quieres meterse en Facebook y desloguearse, pero por ese tiempo deja de facturarte. Y esto te da mucha más visibilidad, no solamente para saber que no te van a estar cobrando de más, sino también para saber que si algo se está haciendo en tu nombre o por encargo tuyo, también puedes darle feedback y no evitar y no tener que ir hasta el final del proyecto para darte cuenta que por ahí no tenía la dirección que querías. Bueno, Silvina es una persona que viaja permanentemente por todo el mundo y quizá con este contexto podés encontrarte con países que estén más desarrollados en este tema. ¿Cómo ves a la República Argentina en el formato del trabajo online o en la gestión de las empresas a través de este tipo de herramientas, por ejemplo? Bueno, Argentina es un país muy avanzado dentro de lo que son los países dentro de América Latina porque hay mucho talento para exportar. Hay excelentes programadores, hay excelentes diseñadores, hay excelentes productores de contenido que están en la actualidad también a través de mercados de trabajo, de marketplaces como Elance, que la semana pasada recibió 12 millones de dólares, o Odesc u otros mercados también exportando sus servicios. Así que lo veo como una gran oportunidad para el mercado, no solamente para el mercado de los freelancers, sino también para las empresas que están liberando de alguna forma a los empleados y dándole la posibilidad de que varios días trabajen desde su casa. Yolet Packard tiene un 30% de su fuerza de trabajo como teleworkers o trabajadores remotos. Así que definitivamente, para darle a la gente la oportunidad de que trabaje para afuera o desde su mismo país para una empresa, desde la comodidad de su casa. A ver, este software sirve tanto para una startup como para una empresa grande, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Y se vende en todo el mundo? Sí, se vende en todo el mundo. Está basado en la nube y bajo el sistema SaaS, que es Software as a Service, es decir que una empresa que tiene a partir de 20 oportunidades para utilizar este software, 20 sillas, puede licenciarlo con un costo por usuario y esto le permite poder manejar su equipo virtual y elegir a gente basada en su talento en vez de ser basado en la ubicación geográfica. Silvina, para ir redondeando quizá, la última pregunta que te hago, porque la verdad que es muy interesante este tema, seguramente le está interesando a nuestra gente. Hay un tema que este año 2012 va a ser muy pero muy fuerte, que tiene que ver con la seguridad en Internet. Quizá un empresario o una persona que está arrancando con su empresa nos puede estar mirando en este momento y decimos, bueno, yo voy a tener mi facturación expuesta en un programa. ¿Cómo es el control, sobre todo en la nube, en Internet? Bueno, paradójicamente, justo lo hablaba con gente especialista en el tema de cloud. La seguridad en la nube es muchísimo mayor que la seguridad que uno tiene en los dispositivos tradicionales, tanto sean computadoras como servidores, porque en la nube está todo codificado, son unos y dos. Y en este caso, en el servicio, al ser licenciado, como hace, por ejemplo, Salesforce.com, con servicios de software as a service desde la nube, lo que se hace es que se asigna espacio en un servidor privado, en un rack privado a la gente, al que solamente tiene acceso la gente de la compañía. Entonces, solamente tu compañía, si licencias los servicios, va a poder ver esa información y nadie más. Es exactamente el mismo modelo que utilizan todas las compañías que licencian servicios a través de cloud o de la nube. Bueno, ha quedado clarísimo. La verdad que las puertas de Tech News están abiertas para cuando quieras. Es un placer poder entrevistarte, como te dije. Y esperemos encontrarnos también en alguna parte del mundo, en algún viaje, ¿no?, que podamos encontrarnos por el tema de la tecnología, ¿ok? Gracias por haber venido. Muchas gracias. Bueno, ayer escuchaba a Silvina Moschini. La verdad, excelente. Para nosotros, un placer poder entrevistarla. Vamos a plantearles algo que quizás es interesante. Vamos a cambiar de té.